Saludos a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos reencontramos con Repunch de Lyonés y vamos a tener un duelo humano, vamos a tener un duelo de mortales humanos que se van a enfrentar al Imperio y Bretonnia Alguna disputilla, ¿no? De vez en cuando, a veces puede pasar alguna desgracia Tenemos una batalla en la que vamos a tener acción desde el principio, porque bueno, las escaramuzas de mi parte, ¿no? Estos arqueros a caballo pues se cruzan un poco con un display vanguardia también de los herreruelos con lo cual, aquí yo creo que estamos bien porque tenemos más rango Pero no solamente eso, tenemos duela artillería y me diréis Javi, ¿merece la pena meterte unos trebuchet de 650 puntos contra el Imperio? ¿Puede la artillería bretoniana lidiar con la artillería imperial? A ver No, pero ese no es el punto El punto de tener trebuchet en el ejército, ¿cuál es? Básicamente dar por culo Y no es coña, los trebuchet están en este ejército básicamente para eso, para dar bastante por culo Y es que imaginad que estuviera en la formación del Imperio en cuadro con, no sé, con una típica box así muy reducida de tamaño y todo esto Eso sería desagradable, ¿no? Si no tuviéramos artillería, pero con un trebuchet dirías Oye, pues le vamos a joder, ¿no? Cuantas más unidades pegaditas estén, mejor Podemos penalizar mucho eso Entonces eso nos viene bien, el tema de los trebuchet nos viene bien por eso También hay otra situación con respecto al Imperio Y si bien es cierto que sus cañones nos sacan rango, nos destrozarían en uno para uno de artillerías El hecho de que esos cañones estén disparando a, por ejemplo, nuestros trebuchet o intentaran deshabilitar nuestra artillería merecería ya la pena ¿Por qué? Bueno, básicamente aquí, por ejemplo, fijaos La batería de cohetes de Hellstorm de renombre Tremendo daño Madre mía, ¿eh? La de renombre pega, ¿eh? Esto sí que es verdad Aquí nos ha pillado el peor tipo de disparo posible que nos podía pillar El caso es que si nos están disparando a nuestras artillerías que valen 650 puntos nos merece la pena porque todo lo que nos sea que nos disparen en nuestra caballería está bien O sea, es rentable, es worth Nos sale muy bien Hay otra cuestión sobre el Imperio y es que el Imperio no abundan las unidades de despleo de vanguardia Es decir, el Imperio generalmente por sus composiciones es un ejército muy versátil que te permite gran cantidad de confecciones pero precisamente el despleo de vanguardia no es quizá uno de sus mayores fuertes Es decir, tienen rebelos, batidores tienen los cazadores tienen al propio Marcus Gulhar que son unidades de disparo, escaramuza y todo lo que queramos que les vienen bien y que están ciertamente interesantes para ciertos momentos pero no es un ejército en el que abunde el despleo de vanguardia y eso es algo que podemos castigar con este tipo de composiciones Nosotros, sinceramente, no tenemos por qué proteger mucho nuestra artillería De hecho, ya os he dicho cuanta más atención atraiga nuestra artillería más beneficioso sería para nosotros y tenemos que avanzar tenemos que ejercer presión e intentar que nuestra marabunta de campesinos haga el trabajo y aquí estamos intentando pillar a los errores para evitar que se nos filtre y nos hagan un destrozo en la retaguardia así que vamos en bloque nos toca comer polla al principio de la batalla eso es evidente pero todo lo que absorban algunas tropas llegará siempre a Bretonnia pues el momento en el que se empiezan a producir el combate cercano las hostilidades y empezamos a activar nuestras artimañas propias de Bretonnia ahí empezaremos a ganar enteros en el combate y empezaremos a reequilibrar un poco la balanza así que bueno, nos hemos dado un descausa ahí con los caballeros andantes porque están siendo jodidos tremendamente y ahora nos ponemos incluso a rango del cañón de salvas esta carga de caballería incluso hasta nos viene bien aunque hemos perdido mucha vida nos hemos metido aquí un poco hemos desestabilizado la formación del imperio y estamos creando mucho caos vale, ahora se viene nuestro momento balas de plata cargamos con repans tiramos los que se habitan bajo tierra hacemos la típica la típica de uy, que viene un caballero solo nos carga aquí a esta infantería y neutralizamos una unidad que es muy importante del ejército sacrificamos los campesinos bueno, si, puede ser podría ser os compro esa idea a todo esto la escaramuza va a hacer mucho daño a esta batalla porque ha tenido un buen traje inicial y aparte ahora se pone en rango de la artillería enemiga eso nos va a dar muchas posibilidades en la retaguardia y repans ahora mismo al ser Baltasar Gel el ejército el líder del ejército enemigo nos va a venir muy bien porque Gel por ejemplo penalizaría mucho a la hechicera y el doble paladín porque te tira una transmutación final y te pone presión y te hace bastante daño a tres personajes entidades singulares que estarían juntitas pero al venir con repans solamente si tiras la transmutación final sobre repans no te merece la pena porque gastas mucha magia para un personaje que por un lado no cuesta mucho pues repans de leones no es un personaje caro y por otro lado lo podemos curar con nuestra hechicera de la vida así que no va a ser eficaz tirar una transmutación final en esa situación aquí por ejemplo creo que si va a caer la transmutación final y aquí por ahí caballeros andantes entonces ahí si que nos duele un poquito más pero no va a ser el tremendo desastre que podría ser en otro tipo de situaciones repans es un personaje que nos da mucha seguridad estando Baltasar Gel porque como digo Baltasar Gel conteneraría muy bien a otros personajes pero precisamente a este no la caballería de los caballeros del Grial se ha impuesto a los caballeros del Imperio y eso es bueno ahora ya tenemos mucha más libertad de acción y aunque nos puedan destrozar con otra serie de cosas vamos a seguir para adelante y vamos a intentar ir a lo burro ahora es verdad que nuestro siguiente paso debería ser desestabilizar el Hacedor de Sol que nos está destrozando pero bueno tenemos la batalla en el sitio más o menos donde queríamos con los escuderos a pie que ya han llegado con nuestras tropas de infantería abrumando a todas las tropas de proyectil incluso ahora nuestra damisela en unicornio se aventura aquí intenta desestabilizar esta artillería y bueno nos intentamos meter ya hasta los intestinos del ejército enemigo mientras los Trebuchet ahora lo que tienen que ir haciendo y lo que llevan haciendo toda la batalla es disparar hacia los alabarderos es nuestra tropa un poco más incómoda en este momento ahora tenemos que centrar toda nuestra artillería en los alabarderos y eso nos va a dar buenos resultados ¿vale? llegamos al Hacedor de Soles con nuestros personajes llegamos hacia los batidos con lanzagranadas con los caballeros del Grial afortunadamente estamos sufriendo muchos daños y llevamos muchos daños arrastrados pero conseguimos huidas y ahí nuestra fuerza del número un poco como si jugáramos con un ejército de escabe o lo que sea ahí ya empieza a producir sus frutos ¿no? estamos abrumando tanto el enemigo que se sentía tan cómodo con esa batalla de rangos que que bueno no lo está pasando nada bien y ahora los alabarderos prácticamente y los lanceros no dan abasto porque tenemos mucha saturación los escuelos a pie vuelven y bueno no lo vamos a negar hemos sufrido mucho sí pero estamos en un punto de la batalla donde cada vez vamos a sufrir menos caballeros del Grial que entran contra los ballesteros los caballeros andantes que al principio habían sido destrozados ¿no? por la artillería pues ahora vienen con toda la potencia los he reservado un poquito ahí para este envite final los caballeros del imperio ya no saben cómo contener ¿no? toda esta marabunta además la caballería de proyectil de Bretonnia que es muy muy buena tiene ahora mismo total facilidad para disparar penalizar y destruir prácticamente cualquier cosa ahora nos interesa que los alabarderos se concentren en un punto entonces Repanz ahora pese a que es un es un personaje que sufriría en este tipo de condiciones nos sirve para anclar a los alabarderos en este punto y que ahora nuestros trebuchet pues tengan un blanco muy óptimo porque bueno los va a fijar los vamos a anclar aquí con Repanz y vamos a disparar bastante a placer ¿no? esta batalla arranque la verdad que ha empezado mal no vamos a negarlo hemos tenido muchas pérdidas pero como veis muchas veces es verdad que hay facciones que son artilleras que son bastante complicadas de lidiar con ellas pero siempre tenemos que buscar la manera de penalizar a lo mejor potenciales amenazas que nos pudieran plantear no sé la verdad que sí que es cierto que el Hacedor de Soles me ha sorprendido la cantidad de daño que puede llegar a hacer una formación bretoniana que a lo mejor es una formación cerrada de caballería y bueno los trebuchet ya sabemos que no son muchas veces los más precisos del mundo pero nos sirven ¿no? y Repanz lo está haciendo muy bien ¿no? es lo que queremos personaje barato personaje de melee que no va a tener grandes problemas en este tipo de combates o que va a tanquear mejor que otros porque tiene muy buena capacidad defensiva fijaos que Repanz siendo un personaje montado en corcel no es tan habitual tener personaje que tiene 67 defensa cuerpo a cuerpo es muchísimo incluso a los abanderos que deberían estar más o menos capacitados para esto lo van a pasar relativamente mal sangre terrenal regenerando además así que además activamos estas habilidades como veis vamos arramplando ya con todo ahora prácticamente se produce una cantidad de pérdidas en el ejército terrible en el enemigo no se da abasto ya esta unidad incluso que ya pierde el disparo pues bueno ya no es un gran problema disparamos tranquilamente con nuestras tropas y ahora pues Repanz puede intentar Repanzar de la cara a Baltasar Geld que si bien se lo ha pasado bien en esta batalla lo ha hecho bastante bien pues el final no ha sido tan prometedor para el imperio y al final es lo que os decía un poco un problema a veces cuando se trata de los hacedores de soles que claro el batería de cohetes supongo que es diferente es que el hacedor de soles es muy bruto entonces si dispara de gratis mucho tiempo la batalla te puede hacer una barbaridad y en esta batalla la verdad que al final prácticamente diría que es sí porque ni siquiera Geld ha conseguido esto el cañón de salvas también está muy tapado no creo que sea tampoco una buena elección probablemente siempre un cañón o un mortero va a ser mejor contra Bretonia pues bueno el hacedor de soles ha sido la entidad más potente y poderosa es verdad que los alabarderos luego tuvieron mucho daño también los batidores con lanzagranadas los alabarderos también son unidades que son peligrosas pero teníamos el rango de nuestra parte con los hombres de armas a caballo arqueos a caballo la verdad que tuvieron buena presencia buena presión y bueno pues los tuvimos ahí luego en la retaguardia y nos sirvieron también yo creo que en un momento de la batalla no sé por qué les desactivé el disparo automático yo creo que dije voy a precisar un poco a ver contra qué disparo no me quería gastar la munición contra cualquier cosa pero luego terminé sin disparar todo lo que podía haber disparado y bueno nuestros personajes muy bien los caídos del grial pues sin cumplir con lo que es su coste porque valen 1500 puntos pues hombre no estuvieron mal y al final es muy difícil rentabilizar todas las unidades cuando vas a comer tanto disparo pero fijaros la buena noticia es que los trebuchet con lo que os decía la presión siempre está en el bando o en el lado del mapa contrario los trebuchet nos han dado por 650 puntos muy buen rendimiento al final no podemos esperar grandes cosas de ellos porque al final estamos tirando piedras contra pólvora la batería de cohetes de Hellstorm y prácticamente cualquier unidad de artillería que no sea el cañón de salvas el cañón de salvas yo simplemente os lo traje el otro día en una batalla contra Slanes y contra Sigvald y visteis que es muy difícil aunque tengas algún disparo certero es muy difícil rentabilizarlo no es una gran elección pero vamos la batería de cohetes nos iba a dar bastante cera y bueno los cañeros del imperio pues contuvieron lo que pudieron también los lanceros y todo esto pero como veis nuestra artillería funcionó los cañeros a pie pues bueno cuando llegaron al combate hicieron lo que pudieron y los hombres de armas y las turbas a ver las turbas las turbas hubo alguna que no está mal del todo joder esta eh cuidado al final se trata de llegar al lado contrario y si llegan a estas unidades y molesta un poco luego tus unidades importantes siempre van a hacer el máximo daño al final nuestra importancia residía en la caballería en llegar con los personajes sobre todo que repans pudiera ponerse en un en una concentración de tropas y poder castigarlo luego con los trebuchet entonces un poco esa idea y bueno pues también puedes luego optar con con personajes como el rey luven que también puedes hacer cosas similares a lo mejor pero sobre todo es un poco la economía el rey luven siempre va a ser un personaje más caro te da otro tipo de cosas pero está bien pero bueno luego también puedes ir con más movilidad a lo mejor puedes ir con más caballería a lo mejor no tanto con estos escuderos a pie puedes ir con caballeros noveles puedes ir con otro tipo de tropas para tener más movilidad eso ya es un poco a gusto de lo que quieras pero contra el imperio siempre es importante llevar la presión al otro lado del mapa y que llegue un punto en el que el imperio colapse y eso es un poco la cuestión si puedes ahorrarte un poco de munición que no te castigue tanto y el azor de soles casi gasta toda la munición y eso fue muy perjudicial pues mejor si puedes evitar eso mejor en fin gente espero que hayas disfrutado de la batalla duelo humano gana el caos cuando se enfrentan humanos entre ellos se suele decir y nada gente un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!